¿Qué suena? ¿Está todo bien? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Muy feliz Yo en este partido Quiero que me vean como tu vayas Que no lo vio Porque me quievo diez Que me lo vio Porque me quievo Y las tiene pantallas Que no lo limito Que no lo vio Ahí se don't make it all way more down Me riega de esa fiesta, no me hace aunque tú me muestras Ella me dice que está en mi cubierta ¿Quién me da que ven, dime, aunque sea tan temporada? Me riega de esa fiesta, no me hace aunque sea tan oportunindos Me riega de esa fiesta, no me hace aunque hay que perderte Oh, I stand my feet, oh, they must move on the way In which end you are dear to your Jaqueline You be merry inside of your family Because your part is in love In this way you are deaf Your love, I get you Your wife Te rellegaré con que la morada se volvió Y yo me dice que está terrible en el amor Primera bañera de mi reto Que se lo cante en su boca Ahora que sea algo bonito para todos ustedes Se están pidiendo un tema que me gusta Mi camarada Rodotilla Muy mucho cariño para toda la gente que está aquí Presente Vamos a cantar Maldito no Ahora vamos a presentar la recusión